Son las 9.20 y estamos iniciando el eclipse. Parece ser que ya acaba de empezar. No se alcanza a distinguir muy bien. Se alcanza con un filtro solar. Ahorita se lo vamos a poner. Pero la parte de arriba es la que se está empezando a oscurecer. No se distingue bien pero vamos a tratar de poner un filtro solar. Ahora sí le vamos a poner su filtro solar a la lente. Aquí está miren. Aquí estamos viéndolo con el filtro solar. Estamos viendo que le falta la parte de arriba. Ahí está. Estamos enfocándolo. Es difícil enfocar. Pero parece ser que le estamos dando el autoenfoque. El autoenfoque es muy importante. Parece ser que está peligroso. Desde aquí se ve mejor. Ahí se ve. Si lo acercamos, ¿qué pasa? Ahí se ve. Así va ahorita por lo pronto. Vamos a ver cómo caminamos. Bueno, sigue aventajando. Ya se ha cubierto un poco más. Tío, ¿dónde está el celular? 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 Aquí vemos cómo ella lleva un gran porcentaje del sol tapado. Parece ser que iba como un 20... No, un 10%. Ha iniciado este gran eclipse solar. Hoy, 21 de agosto de 2017. Son las 9.20 de la mañana. Y estamos siguiendo el suceso. Aquí lo estamos viendo. Tengan mucho cuidado. No es recomendable para nada acercarse si quieren los ojos a ver. Tengan muchísimo cuidado. Seguimos en contacto. Bueno, aquí ahorita está sin el filtro. Y sin el filtro se ve así. Sin el filtro se ve así. Sin el filtro es peligroso. Vamos a poner el filtro. Y así se ve con el filtro. Estoy utilizando un filtro sobre... Porque de otra manera sería peligrosísimo. Bueno, ya lleva 10 minutos este eclipse aproximadamente. Y ya lleva tapado un 15%. De alguna forma podríamos decirlo así. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Bueno. No es que hagamos pausa, sino que tenemos que hacerla porque necesitamos enfocar bien esto. El enfoque es de vital importancia. Aquí está con la lente. Pero con el zoom totalmente bajo. Ahora vamos a subir el zoom nuevamente así. Así se vería sin la lente. Y con la lente se ve así. Ahora le vamos a volver a poner el zoom. Aquí está nuevamente ahora sí con el zoom. Está enfocándolo de una manera natural. Por default. Ahí está. Así es. Lleva tapado aproximadamente. Igual. Todavía un 15%. Dejamos una pequeña pausa. Y la seguimos viendo. Miren. Aquí son las 9.30. Y así va. Esta manera de verse y percibirse. Pues va a ser parcial aquí en esta parte de Tijuana. En Estados Unidos va a ser total. Pero aún así estamos viendo lo de aquí de Tijuana. Y tal vez. Al rato vamos a ver. Cuánto es lo que más. Se va a tapar. Ok. ¿Qué hora es? Son 9.32. Y más o menos. Se percibe así. A través de una ventana. Con vidrios. Pues sí, pero. Es mejor verlo a través de un filtro. Claro que no es absolutamente nada recomendable verlo. Directamente. Es completamente una locura. Y aquí lo estamos grabando en vivo. ¿Vemos? Con un filtro solar. Aquí está. Son las 9.32. Perdón. La hora. 9.33 de la mañana. Y así va. Lo vamos a retirar un poco. Tratamos de enfocar lo mejor que se pueda. Es difícil, pero. Pero también hay que tomar sus debidas precauciones. Muchas precauciones serían lo más adecuado. Tal vez excesivas precauciones. Aquí está. Así se está viendo ahorita. Así se está viendo ahorita. Y parece ser que ya lleva como un 20% ahora sí tapado. Vamos viendo y seguiremos en contacto. Bueno, a lo mejor le vamos a grabar todo. ¿Nos tiembla la mano? Claro que sí. Vamos a ver si lo pudiéramos. No, no lo podemos poner aquí en algo. No tenemos base. No hay base. Así que tenemos que utilizar los recursos. Que hay. No hay más recursos. Desgraciadamente o afortunadamente. No sé cómo se le puede decir. Pero este es el recurso que existe ahorita aquí. Lo estamos utilizando de manera adecuada. A ver. Estamos tratando de enfocar lo mejor posible. Ahí está. Esto es lo mejor posible hasta la fecha. Hasta ahorita. Ahí está. Se está viendo perfecto. 9.35. Así va. Así se ve. Parece la luna, pero no es la luna. Nos está temblando la mano un poco. Pero este es el gran eclipse solar del año 2017. Hoy, 21 de agosto de 2017. A las 9.35, 36 del AM aquí en Tijuana. Estamos viéndolo así. No sé en otras partes del mundo, del país. En el centro. En algún otro estado. Como se esté viendo. Pero pues aquí estamos viéndolo así. Aquí estoy grabando nuevamente la hora exacta. ¿Cuál será ahorita? Déjame adivinar. Con la hora exacta. ¿Cuál será? Que voy a adivinar. Son 9.37. Creo adivinar. Y así se ve ahorita el sol. Ya ha pasado un rato. Le estamos poniendo pequeñas pausas. Es muy importante ponerle pequeñas pausas. Así se está viendo. Wow. Es interesantísimo. En verdad. Esto es algo... Pues no está pasando nada. No está acabándose el mundo. Como muchos se habían dicho. Donald Trump está en su casa muy contento. Se está riendo de todos los que decían que era... Que le iba a salir... No sé qué de los ojos. Parece que no le ha salido nada a Donald Trump por los ojos en este momento. Seguimos en contacto. Y luego le hablamos por teléfono a ver qué le está pasando al señor Trump. Pero creo que nada. Ok. Seguimos en contacto. Estoy resumiendo la grabación. Aquí está. Cuidado. Ahí está. Ajá. Ah, sí se está viendo. Es a las 9.40 me imagino, ¿verdad? O algo así. ¿Verdad? Bueno. Calculándole como a las 9.40 más o menos. No tenemos la hora exacta, pero... A puro cálculo. Así se está viendo aquí en Tijuana. A las 9.40. De la mañana. Bueno. Es un gran pedazo lo que se ha tapado. Pero bueno. Esa es la fecha histórica que tanto esperaban algunos. No está pasando nada. No se espanten. Todo está bien. No hay por qué alarmarse. Seguimos en contacto. Volvemos a enfocarlo. Así se está viendo. A las 9.42. Ya se está yendo parece ser. Fue de pasada. No sé. Pero aquí seguimos viéndolo. Nada se puede saber hasta que termine. Aún no termina. Aquí estamos viéndolo. Pero recuerden que lo estamos viendo a través de una lente de vidrio de soldar. Mira aquí es el vidrio de soldar. Sin vidrio se vería así. Terrorífico. Y con el vidrio se ve así. Así que aguas. Con verlo así. Es peligrosísimo. Así no se debe ver. Así no. Así sí. Así que no sean barbas. No se frigen los ojos. Aquí estamos viendo. Y son las 9.45. Bueno pues son las 9.42. Y todavía sigue silla. Ya se ha tapado un poco más el sol. Ha sido un poco más grande de lo que se esperaba. Bueno de lo que se esperaba aquí en Tijuana. Aquí está miren. Así se ve. 9.42. Ah caray se están viendo algunas cosas. Y unas manchas ahí. Pasaron por el sol no sé qué. Pasaron algunas cosas raras por ahí. Ciertamente. No es ficción. Lo acabamos de grabar. Lo grabamos. Bueno pues eso que pasó. No se sabe qué fue. Pero aquí seguimos. Son las 9.45. Y el sol sigue tapado todavía. Aquí está todavía. No sé qué se está viendo ahí. Hay una mancha. ¿Quién sabe qué chingada? Ah. Ah sí. Es el reflejo del propio celular. Perdón. Ya sé lo que es. Es que el vidrio refleja el celular. Ok. Ahí estamos viendo el sol a las 9.45. AM este 21 de agosto de 2017. El gran eclipse solar del año. Seguimos en contacto. Así se ve sin careta. A ver. Seguimos. Son casi 9.50 de la mañana. Y sigue así. ¿Qué tanto más? Parece que ya se está yendo. Parece que está al final. Ya de. De la trayectoria. Entre la tierra. Y el sol. La luna ya se está pasando a retirar. Nada más nos vino a saludar. Hola luna. Espero ya te vayas. Que ya se está yendo. Bueno. Vamos a ir a poner. Ay cabrón. Cuidado. Ahí está. Mira. Ah cabrón. Qué bonita se ve. A ver si la logré enfocar perfecta. Sin querer hice un enfoque hermoso. Aquí está. Miren. En su pleno apogeo. Está en su pleno apogeo. Así está el eclipse. Lo enfoqué perfecto. Sin querer hice el gran enfoque de mi vida. Lo estoy viendo. Esto no me lo puedo mover. Alguien que me detenga. Que no me vaya a caer. Me voy a recargar en la pared. Para no caerme. Y aquí nada más. Me muevo. Y valió madre todo. Cuidado. Ahí está. Oh ya se me movió. Estuvo a punto casi de ser el mejor enfoque de mi vida. Ahí está. O no está. A ver. No lo he enfocado perfectamente bien. No. A ver. Aquí mi mano precisamente está estorbando. Oh. Se está viendo fantástico. Es una gran toma. Sinceramente. Espero la disfruten. Ahí está. La volví a enfocar. Perfecto. Una llamada interrumpió la... Sí. Vamos a volver a ponerle zoom. Se interrumpió y se desmadró todo. Disculpen. Pero tuve que quitar la conexión a internet. Ahora sí. ¿Cuál será la hora aproximada de aquí de Tijuana? ¿Cuál será la hora aproximada de aquí de Tijuana? Son las 9.49 de aquí de Tijuana. Miren. Y ya va así. Oye. Si ha avanzado todavía más. Yo pensé que ya se iba a acabar y no. Al contrario. Se va siendo más grande. O sea. Todavía está en su apogeo el eclipse. Ha durado bastante. Aquí lo vemos así. Enfocándolo adecuadamente. Muy difícil. En verdad es muy difícil enfocarlo. Pero bueno. De pronto se enfoca bien. Son ratitos en que se puede enfocar. Automáticamente. Es que tenemos que recurrir al enfoque automático de la cámara. No podemos hacer nada. Más que dejarlo a su libre elección. Si nos da chance de enfocarlo. Pues lo hace. Y si no, no. Un momento. Sin el zoom se ve así. Carabillo. Pues sí. Parece ser que ahora le voy a poner del lado contrario la lente. Parece que es mejor. O no sé. Sí. Ahí se viene un poquito mejor. A lo que veo. Sí. Son las 9.50. Van a ser las 10 de la mañana aquí en Tijuana. Y bueno. Pues lo estamos grabando. Seguimos grabándolo. Terrificamente aquí en Tijuana. Terrificamente. ¿Por qué? Porque pues. Estoy presenciando uno de los eventos más importantes de la historia de la humanidad. En las que yo sí siento participe. Y parte. Partícipe y actor. Málgame la expresión. Seguimos en contacto. Ahí está. Un gran enfoque. Perfecto. Qué bonito se enfoca. Ahí está. Este es con la lente y este sin la lente. Sin la lente no se distingue. La lente se ve así. De cerca la lente. De lejos la lente. Ahí está. De lejos se ve muy bien. Se enfocó solo. Miren qué bonito se ve. Otro gran enfoque. Eso es. Está haciendo gran enfoque. Muy buen enfoque. Exacto. Qué perfecto. Qué bonito está. En su pleno apogeo este gran eclipse. Aquí lo vemos. En su pleno apogeo. Guau. Qué hermoso. Hasta parece la luna. Pero no es el sol con la luna tapándolo. Otra pequeña pausa. Está participando. Pero solamente con un lente de esto. Enseña el lente a la cámara. Solamente así. Porque es lo único que se puede hacer. Para ver este eclipse. Lo estamos captando en su momento. A ver. Aquí está. Sin el zoom. Sin el zoom. Bueno. Se ve así. Ven. Ahora vamos a poner el zoom. Muy bien. Con el zoom. Es así. Ahí está. Con el zoom. Ahí está. Guau. Hermoso. Sí. Difícil de enfocar también. Faltan cinco para las diez. Vemos. Todavía no se ha retirado la luna de ese lugar. Todavía está. Estamos en pleno apogeo. Son las diez de la mañana y estamos en pleno apogeo del eclipse. Curiosamente. Ha durado bastante. Más de lo que se esperaba. O bueno. Más de lo que me esperaba yo. Ahí lo tenemos presente. Este gran eclipse. El solar. Perdón. Solar. Solar. En algunos lugares va a ser total. Y aquí pues es parcial. Y así es como se percibe aquí. Bueno. Ya dentro de. De la ciudad. Así se percibe. Así estamos viéndolo. De alguna manera pues vemos que. Toda la percepción aquí está el eclipse. Así. Sin el zoom. Se ve así. Es como un gran reflejo pero. Vamos a atrevernos a salir a la calle y a ver. Cómo. Bueno aquí es la calle pero. Permítanme. Aquí estamos en la calle. Este es el momento exacto. Del eclipse solar. Este es el momento. En lo que estamos viéndolo. Miren. Aquí con el. Con el filtro se ve así. Y la gente tranquilamente deambula por las calles. Como si nada pasara. Y sin embargo. Estamos en el pleno momento. Del eclipse solar. En este momento está sucediendo. Y se ve todo más. La luz se ve más tenue. Se ve como al 50%. Sinceramente. Es muy. Extraordinario este. Esta manera de percibirlo. Tal vez en la cámara no se distingue. Si está oscuro. Vamos a tratar de ponernos aquí. Está oscuro. Está como a un. 70%. O 60%. De lo que es la iluminación normal del sol. Aquí algunas personas van pasando y nos ven. Sabiendo que estamos sacando este gran proceso para la posteridad. La hora son las 10 de la mañana, ¿verdad? ¿Qué hora es? 11.57. Entonces nos habíamos equivocado en la hora. Faltan 3 minutos para las 12. Para las 9, perdón. Para las 9. Digo para las 10. Oh, qué cosa. Disculpen. Anden a disculpar. La. El nerviosismo. Porque sí lo es. Aquí está el sol. Estamos en pleno eclipse. Y estamos aquí. Bueno, vamos a ponerle un zoom. Para poder tomarlo con la. Con el vidrio. Es muy importante este vidrio. Porque. Este vidrio pues es. Y aquí vienen a más personas. Quitadas de la pena. Hasta hablando por teléfono. Tal vez vienen compartiendo. Con su cerebro. Aquí está, miren. Aquí lo estamos viendo. Es. A las 10.26. Es el punto máximo. Bueno. Vamos a hacer un pequeño. Una pequeña pausa. A ver. Cómo va. Ay. A ver si va mucho más. Aventajada. Ya son las 10.15. Sin el. Sin el. Filtro se ve así. Y con el filtro se ve así. Es algo difícil de entender. Exacto. Ahí está. Así se ve. Está en su pleno apogeo casi. Sí. Todavía falta. Un poquito. Para que estén su pleno apogeo. Digamos unos. 10 minutos. Ahí lo vemos. Así está ahorita. En este momento. Aquí en Tijuana. Que son las 10. 20. Ok. Seguimos en pausa. Y la situación acá está así. Los animales. No se han dado mucha cuenta. De todo esto. Esto se le pegó algo en la nariz. No sé qué le pasó. Bueno. Pero sí se ve bastante descolorido. Como si fueron las. 6 de la mañana. 7 de la mañana. O como si ya se fuera a meter el sol. No sé. Algo raro. Vemos. Es impactante esto. Muy descolorido todo. Como que nos falta la iluminación del sol. Parece ser algo extraño. Vemos a las personas pasar. Y bueno. Se ven. Con sus lentes. Algunas extrañadas. Algunas espantadas. Pero estamos en el mero. Tiempo. Del eclipse. Exactamente. Este es el momento adecuado. Observen. Como se ven las sombras. Se ven un poco más pronunciadas. Son las 10 de la mañana. Las 10. 20. Aproximadamente. Bueno. Son las 10.16. La mayor seguridad. Pero así vemos. Como está todo ahorita. Aquí vemos todo esto. De una manera especial. Parece ser que. Sí. Pues de alguna manera. Inclusive así se ve. Sin el filtro. Y con el filtro se ve así. Así. Y con el filtro así. Y con el filtro así. Así se está viendo. Son las 10.17. Faltan 3 minutos. Para que se enzume. Y vemos la gente pasar. Y pasar. Sin ningún tapujo. Sin ningún miedo. Pero si está muy oscuro. Bueno. No muy oscuro. Pero sí. El sol está bastante tenido. Como lloroso. Vemos chicas pasar. Por todos lados. Chicos. Señoras. Unas con miedo. Otras. En el taxi. Están los taxistas. Están esperando. A ver qué sucede. No pasa nada. Vemos muchachos. Con sus bicicletas. Taxistas. Señoras. Con sus niñas. Niñas acá jugando. No sé. Porque jugan tanto. El mero apogeo del eclipse. Duerme. Si. Buenas noches. 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 A ver si se ve sin filtro. A ver si se ve sin filtro. Con el filtro se ve de esta forma. Con el zoom. Ahora pongamos el zoom. Nuevamente ponemos el zoom y se ve así. Bueno, ahorita es el pleno momento del apogeo de este eclipse. Así se ve perfecto. Así está. En su pleno apogeo. Aquí se ve perfecto. Un gran apogeo. La vamos a dejar así para la posteridad. Gracias eclipse. Por haber formado parte de nuestra vida. Te dejamos ser. Te dejamos vivir tu vida. Y que nos hayas dado esta alegría. Y esta satisfacción. Tratuitamente. Gracias eclipse. Tal vez se empiece a retirar. Nos despedimos. Todos los que hemos participado. Muchachas, muchachos. Señoras, señoritas. Niños y niñas. Todos hemos participado. Gracias por todo. Gracias. Gracias Sol. Ahora una toma directa así. Sin lente. Toma tu lente. Regalándose el último adiós. Sol simpático y agradable. Aquí estás. Al natural. En tu tamaño adecuado. Bye. Bye Sol. ¡Gracias!